¿Se imagina usted robots creados con piel humana? Descubre qué país lo hizo a continuación. Mari y Berb Stouffer fueron captadas en Minnesota en 1980 y la mujer soportó violaciones sistemáticas mientras intentaba proteger a su pequeña. Por un hombre que había sido alumno de la clase de matemática de Mari de 15 años antes y había desarrollado una obsesión con ella. Por primera vez en Japón una persona podría ser sancionada por circular en la acera con una maleta eléctrica, supuestamente por infringir las normas de seguridad. Científicos japoneses lograron encontrar una manera de unir piel viva rostros de robots para obtener sonrisas y otras expresiones faciales más realistas. El avance se produjo al copiar estructuras de mundos.